Como siempre hacemos, queremos arrancar nuestras palabras agradeciendo. En primer lugar, adiós por esta maravillosa tarde que nos ha regalado para poder disfrutar de este acto tan emotivo. Agradecer también a todos quienes han trabajado, han puesto su granito arena para poder llevar adelante esta construcción de las 27 viviendas. Albañiles, electricistas, pintores, plomeros, quienes colocan el durlo. En realidad, a todos y a cada uno de aquellos que han aportado durante este último tiempo su granito arena para que esto hoy sea una realidad. También agradecer a los empleados municipales que han trabajado también duramente durante estos últimos días. Agradecer a la arquitecta Gabriela Vesco, que fue quien llevó adelante la conducción de esta obra. También agradecer y destacar el trabajo importante que se realizó desde la Oficina de Promoción y Asistencia Social por parte de quienes conforman la misma. En cuanto a lo particular, nuevamente con una gran satisfacción por cumplir nuevamente con la palabra empeñada. Siempre dijimos que el hábitat iba a ser un pilar fundamental de nuestra gestión y lo estamos demostrando, como siempre estamos acostumbrados y como siempre nos gusta hacerlo con los hechos. Aquí están los hechos, a mis espaldas. Porque, como todos sabemos, las palabras van, vienen, se las lleva el viento y lo importante es esto. Acá está el compromiso que uno asumió oportunamente. También es bueno recordar, hace muy pocos días atrás, el 18 de marzo, se cumplieron 25 años de la primera entrega de las viviendas que se construyeron durante la gestión municipal del ingeniero Jorge Plasenzotti. Las primeras 22 que se construyeron, hace muy pocos días, se cumplieron 25 años de ese momento tan emotivo que estoy viendo aquí familias que están viviendo en ese lugar y verlas, agradecer como me lo han hecho justamente en esos días de lo que había sucedido, la verdad que reconforta. También se puede nombrar que también hace unos días atrás, el 24 de marzo, se conmemoró el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Aquí quiero hacer un paréntesis, qué bueno sería que los gobiernos y las organizaciones de los derechos humanos nos cuenten, como por ejemplo en mi caso, que no viví en esa época, verdaderamente la verdad de las cosas y no sólo una parte de la que ellos ven con el ojo izquierdo. Pero vamos a lo actual, a lo de hoy. Quisiera que todos hagamos un repaso, quienes estamos acá, quienes nos están mirando a través de las redes sociales o quienes nos van a seguir a través de lo que están capturando los medios de comunicación que hagamos memoria a todos los sancarlinos. ¿Saben cuántas viviendas se construyeron en San Carlos Centro durante los cuatro años de gestión del ingeniero Jorge Plasenzotti y durante los dos años de nuestra gestión esta actual? 289 viviendas, 289 familias 289 familias que hoy tienen la gracia de tener su techo propio como hoy, dentro de esas 289 están las 27 que hoy van a habitar este lugar. Yo fui testigo directo de esa situación en mi niñez y en mi juventud pero también fui testigo directo, un poco más cerca en el tiempo que durante ocho años en nuestra ciudad, desde el año 2007 al año 2015 no se construyó una sola vivienda en nuestra ciudad y eso es lo que ha desembocado que tal vez tengamos este gran déficit habitacional que tenemos en nuestra ciudad. Pero aquí adelante de todos ustedes, de los medios de comunicación volvemos a reafirmar nuestro compromiso con el hábitat pilar fundamental de nuestra gestión junto con otros tantos. En pocos días más, si Dios quiere, si Dios quiere comenzaremos con la construcción de 22 nuevas viviendas en terrenos ubicados en la manzana de Estanislao López Mitre, Entre Ríos y Sarmiento de nuestra ciudad desde donde hace un poco más de dos meses están los ladrillos acopiados para poder llevar adelante la construcción de las mismas. Eso es lo que nos caracteriza. Nosotros hablamos con hechos y los hechos son estos y los hechos, si Dios quiere van a ser los que vamos a comenzar en muy pocos días a construir 22 viviendas que van a ser destinadas a que 22 familias de nuestra ciudad cumplan el sueño de tener la casa propia. Muchas gracias.